Sofía Vergara deja la comedia para convertirse en Griselda Blanco, en la serie sobre la narcomadrina que enseñó a Pablo Escobar el negocio de la droga y que ha presentado en Madrid. La actriz colombiana que también produce la serie se sintió cautivada por la historia de esta mujer que crió a sus cuatro hijos. Como alguien que puede amar tanto y ser una madre podría convertirse en ese monstruo. Un papel para el que ha cambiado de aspecto tras largas sesiones de maquillaje. La peluca, los dientes, las cejas, la nariz, complicado. Y bueno, me ponía un brasier que me aplastaba, unas cosas que me apretaban para que no se me movieran las pompis, no me quería ver caribeña, no quería más. Bueno, me arrepiento ahora porque yo creo que se me dañó la espalda de por vida, porque por seis meses caminé así jorobada. Pero lo que peor llevó fue empezar a fumar a los 50 años. Ahí fue donde me enseñó a fumar, a meter coca, todo eso. O sea, a mí no me importó matar, reventar, ahorcar, ya fumar, todo eso ya me gustaba. Él quería hacer una cosa en el cigarrillo, ahí una cosa artística. La historia basada en hechos reales está ambientada en el Miami de finales de los 70 y principios de los 80, cuando Griselda llega de Colombia. Una serie de seis capítulos que Netflix estrena el próximo 25 de enero.